Hoy les vengo con el story time de cuando fui Sugar Mommy, y pues aprovechando que todas estamos facturando en vez de llorar y que nos cambiaron por un Casio, usarles va mi story time de cómo me quedé pobre y en dos años por un güey. Todo comenzó de una manera, la verdad, bastante natural, ya que cuando yo lo conocí, pues él me había pagado algunas cosas y yo me sentía como con el compromiso de también tener que pagarle a él. Cualquier hombre, decente en sus cinco sentidos, dice, no güey, tú no pagues, pero no, no es de caso, señorí. El pucaracho me decía, está bien, te voy a dejar que pagues esta vez. Claro, él me decía que yo podía pagar porque él no tenía dinero para pagar, entonces se hacía la mosca muerta. Pero me decía, no, es que yo algún día te voy a regresar todos estos favores. Y al pucaracho le compré un carro con la mentira de que era para mí, que iba a aprender a manejar. Pero, bitch, yo no sé manejar, y nunca aprendí a manejar el carro. Yo pagaba el departamento en el que vivíamos, que era una renta, pues no muy barata, la verdad, y yo pagaba todo, todos los servicios. Agua, luz, gas, él no ponía ni un peso, aunque él durmiera ahí, aunque él se bañara ahí, aunque él cagara ahí. ¡Clara! ¡Claramente! Me estaban viendo la cara de estúpida, pero yo no me daba cuenta. Es que yo pagaba hasta las clases de inglés, güey. Bueno, ya, total que yo llegó un día en el que me arreté. Le dije, güey, yo ya no puedo vivir aquí. Yo estaba comprando un departamento en mi ciudad, o sea, yo estaba pagando una renta y estaba comprando un departamento en el mismo tiempo. Yo estaba gastando, pero mira, yo la neta sí le decía, es que yo ya no puedo seguirme gastando mi dinero, me estoy acabando todos mis ahorros. Y yo de la chingada me decía, tu mamá te está escondiendo tu dinero, tú sí tienes dinero, pero lo que pasa es que tu mamá no te lo quiere dar. Güey, yo me la vivía peleándome con mi mamá porque yo creía que ella de verdad me escondía mi dinero, pero no, me decían la verdad. Güey, estás gastando demasiado por salir con ese güey. Pero mira. ¡Uy, ciega! Bueno, ya en una de esas discusiones le dije, ¿sabes qué? Deberíamos de poner un negocio y así ya trabajas. No se lo dije así, pero se lo dije como, bueno, es que yo quiero poner un negocio y pues puedo ser la inversionista y tú, el trabajador. Él en plan, uy, voy a ser el dueño, yo quiero poner el negocio, tú dame el dinero, voy a poner el negocio más chingón del mundo. Pues remodeló el local completo. Y gastó, yo creo, como 160 mil pesos de mi dinero en eso. Aparte de que la renta del local estaba en 17 mil pesos al mes y el departamento en el que vivía estaba en 12 mil. Más nueve mil pesos que pagaba en mi departamento que estaba comprando en Guadalajara. Para no hacerles el cuento largo, yo al mes me gastaba como 52 mil pesos solo estar con el cucaracho. Más como los 200 mil pesos que perdí por ponerle su chistecito. ¿Y adivinen qué? El negocio no funcionó una mierda. No generaba nada de dinero. Entonces yo seguía pagando todo. Llegó un día en el que me enfadé y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero, me voy a ir a mi casa. Me hizo su drama y todo y al final, ¿adivinen qué? Me cuerniaron. Moraleja, no mantengan a nadie. Nunca.